Estoy cambiando mi tristeza Estoy cambiando mis temores Por la alegría del Señor Por la alegría del Señor Estoy cambiando mi enfermedad Estoy cambiando mi dolor Por la alegría del Señor Por la alegría del Señor Fuera la tristeza Puede durar toda la noche La alegría del Señor Viene al amanecer Fuera la tristeza Puede durar toda la noche La alegría del Señor Viene al amanecer Estoy cambiando mis problemas Estoy cambiando mis ansiedades Por la alegría del Señor Por la alegría del Señor Estoy cambiando mis fraquezas Estoy cambiando todo lo que tengo Por la alegría del Señor Por la alegría del Señor Fuera la tristeza Puede durar toda la noche Es video, es video Está buena, está buena Fuera la tristeza Fuera la tristeza Puede durar toda la noche La alegría del Señor Viene al amanecer Estoy cambiando mis problemas Estoy cambiando mis ansiedades Por la alegría del Señor Por la alegría del Señor Por la alegría del Señor Estoy cambiando mis fraquezas Estoy cambiando todo lo que tengo Por la alegría del Señor Y si, la alegría del Señor Y si, a ver Si, a mir En la alegría del Señor Viene a la tristeza Puede durar toda la noche La alegría del Señor Tiene al amanecer Fuera la tristeza puede durar toda la noche La alegría del Señor viene al amanecer 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 ¡Vamos Rudy! ¡Vamos Rudy! ¡Vamos Rudy! ¡Déje de sacándolo Armandito! ¡Armandito! ¡Déje de sacándolo! Estar despierto No poder cantar No es besarte sin palabras No muerlo si no estás El tiempo pasa y todo cambia Me lloro de soledad El sueño que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán ¡Vamos Rudy! Mis lágrimas caerán No, es el río Si Se me curará Tomará entre sus brazos Mi caridad sanará las herramientas del maestro Mi alma el remeta, martillo en mano y mucho fuego Aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento, es la decisión de amar Al caer del maestro, allí el sol se pondrá Al caer del maestro vengo Perpintero mi alma aquí está Al caer del maestro vengo No importa el tiempo que allí debes estar Al caer del maestro vengo De aquellos días que hizo frío El sol no apareció Cuando el talento no lo es todo Y el silencio vale más En mil palabras sin sentido La vida que morirá Si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro allí no está ¿Para qué decirte que te amo? Si contigo no quiero estar Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Tu caridad se hagan a la herramienta De la maestra Javier, repite a Javier Javier redimió a Javier Y mucho fuego Que me lo hagan a conocerlo Y entender lo y entenderlo ¡Bravo hermano! Alguien ha pasado tan difícil Que todavía no se ha podido quitarla ¡Un sate de fiam! ¡Sí! De aquel sentimiento, el racicio de amar Lolo, suéltate, suéltate Suéltate, suéltate El hombre araña, el hombre araña Suéltate, suéltate Suéltate, suéltate Suéltate, suéltate Dios de pactos, que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos, que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de pactos, confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dios de pactos, confío en tus promesas 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 Dios de pactos, confío en tus promesas